Es la peor cifra en materia de empleo y desempleo que podemos ver en lo que era por lo pronto la gestión de Macri, porque algunos dicen, bueno, hay que hacer el capítulo histórico con un INDEC intervenido como tuvimos, es poco justo decir que, por ejemplo, desde 2006 nos alcanzaba una cifra que sea tan preocupante, pero lo cierto es que sí podemos decir que por lo menos en lo que es esta gestión, la gestión de Cambiemos, esta cifra se preocupa porque es la más alta, la más elevada y sobre todo se da a conocer hoy, Caro, que pese a que es la cifra del primer trimestre, en realidad estamos ya transitando políticamente un momento muy importante, un momento de campaña electoral, cómo hacer campaña y prometer que el país va a estar mejor cuando tenés semejante cifra, 10,1% de desempleo es un número, es un porcentaje, pero hay personas involucradas, sin dudas. Pero además a este número, Marce, y ahora quería meterme más en el detalle, se le tiene que sumar la subocupación, ahora vamos a estar hablando uno por uno, porque tenemos placas preparadas. Mirá, Caro, dejame mostrarte primero lo que es el desempleo. Dos millones de desocupados. Y yo te quiero decir alguna consideración con respecto a esto, porque, bueno, en definitiva, 1.920.000, más menos. Vos sabés que el INDEC releva lo que son 31 conjuntos de ciudades o centros urbanos, pero no todo el país exactamente, por supuesto, es una medición, una estadística. Si vos esto lo proyectás, Caro, hay economistas que dicen que esta cifra se te va a un total proyectado de 4 millones y medio, hay que sumar la población rural. Por eso digo, esto, que es tan frío, que es un número, son personas que no tienen empleo hoy. Y por otro lado, es solo una muestra, cuando se proyecta probablemente sea mucho más. Por eso es que es muy importante y por eso me quería detener en aclarar esto, lo que es el desempleo en la Argentina hoy con la muestra, la medición del INDEC que se dio a conocer. Es la variación que tenemos y que podemos medir del primer trimestre en relación al mismo trimestre del año pasado, en donde teníamos una cifra menor, del 9,1%. Por otro lado, lo que recién referías, la subocupación. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, aquella persona que está trabajando pocas horas, que desearía tener un trabajo mejor, que por lo tanto está en una situación de vulnerabilidad laboral, como se conoce o se denomina a ese porcentaje de población que hoy representa prácticamente un 12%, un 11,8%. Estamos hablando de 2.250.000 personas. Insisto, en una medición que es parcial, que toma 31 zonas del país, pero no todo el país entero. Es una muestra. Por otro lado, si vos sumás, porque recién vos hacías esa consideración, y si sumamos, bueno, si vos sumás aproximadamente entre aquellos que no tienen trabajo y esos que tienen una changa pocas horas y que quieren tener un trabajo y no encuentran y están buscando, vos ahí tenés que tener un total que te da aproximadamente que en el país las personas que están en una situación de compleja vulnerabilidad laboral son en total 33,9%, prácticamente 34%. Un año atrás, esa cifra estaba en menos del 30%. Por eso digo que independientemente, que miremos la serie histórica del INDEC, que está sucia, que es poco fiable porque el INDEC fue intervenido, de todas maneras podemos decir que esta cifra sí le preocupa a Macri porque es la peor que pudo dar y encima en un momento de campaña electoral. Por otro lado,